Tu deseas lo que no procuras Y es curioso oírlo a la distancia O tenernos nuevo frente a frente Y la noche dándonos la espalda Tú me das tu amor, honoris causa Eres decorativo y él lo sabe Pero al fin lo mío es otro asunto Que si no lo tomas no maltrates No te ruego que me quieras mucho No te estoy pidiendo enormes obras Solo encárgate de engrandecer Cada mínima pequeña cosa Porque mira mi alma que Tú me das tu amor, honoris causa Eres decorativo y él lo sabe Pero al fin lo mío es otro asunto Que si no lo tomas no maltrates No me digo la verdad oculta Ni la pido a gritos en mentiras Todavía adoro los secretos El misterio que nos hipnotiza Tú me das tu amor, honoris causa Eres decorativo y él lo sabe Pero al fin lo mío es otro asunto Que si no lo tomas no maltrates Yo preferiría la alegría De tus ojos cuando vuelan libres A la triste situación forzada De tener que por piedad fingirme Porque mira mi alma que Tú me das tu amor, honoris causa Y es decorativo y él lo sabe Y es decorativo y él lo sabe Que si no lo tomas no maltrates Tú me das tu amor, honoris causa Y es decorativo y él lo sabe Pero al fin lo mío es otro asunto Que si no lo tomas no maltrates ¡Gracias!